pues derrota ante anadol uefes con un arbitraje tremendamente casero y con decisiones por parte del entrenador mejorables bastante mejorables 20 y lo analizamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas pues derrota del real madrid 89 90 89 un partido que bueno pues sabíamos que anadol uefes estaba jugando una final de cara a estar en el top 8 de cara a los playoffs sabíamos que era un partido durísimo es verdad que es un equipo que ha tenido problemas problemas de lesión problemas de juego problemas en general pero que según pasan jornadas cada vez se complica más ganarles y sobre todo en su feudo ya mitchis y larkin entrando mitchis un poco menos pero larkin ya haciéndose y narkin y un equipo pues evidentemente con muchos recursos no o al menos con los recursos que tiene que son de suma calidad al margen de esto tú puedes plantear un partido en el cual al margen de el extraordinario carácter competitivo que ha demostrado la plantilla que creo que los jugadores han tenido una labor intachable en cuanto al esfuerzo en cuanto a luchar hasta el final es decir que en puro real madrid en ese sentido no se puede criticar absolutamente nada intentando luchar contra viento y marea pero el problema está en la administración de los recursos del máximo responsable y en estos partidos pues se nota mucho más cuando tienes ciertos errores ante equipos mediocres o de mucho menos nivel obviamente todo esto digamos se puede camuflar con la calidad de los jugadores pero donde la calidad gran calidad que tiene evidentemente este real madrid pues se necesita al margen de esa gran calidad de grandes jugadores talentosos necesitas el plus que te dé la pizarra y el entrenador hoy creo fundamentalmente en el segundo cuarto sobre todo punto inflexión pues sus mateo creo que se ha equivocado más que acertado luego ha hecho algún ajuste positivo con alguna defensa alguna historia pero entre el más menos creo que hoy ha restado más que sumado al equipo seguramente y es evidente en otros partidos pues habrá acertado porque si no el real madrid no estaría tan arriba no diréis algunos sobre todo los más pro sus mateo y que apoyan más todo lo que hace el equipo verdad yo ya sabéis que me mantengo en un punto intermedio con sus mateo donde me generan muchos conflictos me genera ciertas dudas vale ciertas dudas no soy súper radical en contra de él pero me genera dudas hoy en una situación donde íbamos 31 a 39 más 8 un partido con buen ritmo bien controlado el rebote bien trabajado con los duelos bastante ganados con un equipo que por momentos podía correr poder ejecutar bien canastas cerca donde el porcentaje de triples es verdad que no acompañaba pero el dedo sí es decir un partido interesante en un sitio durísimo y donde el equipo tiene una buena ventaja en ese momento llegó la antideportiva de alberto abalde luego ha llegado un triple de chris singleton cinco puntos consecutivos y ante la sensación de que el calor del público y la energía arbitral y la energía de todo empezaba a meter a los jugadores de efe sus mateo no reacción no reacciona ni protegiendo a sergio rodríguez en el sentido defensivo con un coser y avalde que estaban fatal dentro de la defensa con un equipo desajustado absolutamente y viendo las estadísticas tú es que por ejemplo ha sido tremendamente injusto con mario gesson ya tú ves que por ejemplo coser rudy fernández y avalde en el más menos están mucho peor que gesson ya que está con un 13 no digo por por un ejemplo estadístico vale yo no estoy diciendo que gesson ya deba ser indiscutible jugar todo porque me encanta y me guste hoy creo que lo que ha jugado al principio y durante lo que ha jugado en el tercer cuarto pues lo ha hecho bien lo ha hecho sumamente bien y está dando sensación de un poco despertar de reventar el partido no obviamente al nivel de mónaco pero sí con la sensación de que podía hacer cosas importantes y estaba motivado y va este señor señor y lo sienta por yabusele que llegaba un poco renqueante es verdad que ha tenido sus aciertos al final pero creo que el partido el ritmo le ha pasado un poco por encima que es normal porque gesson no tenía mucha actividad y ha considerado que gesson ya tenía que desaparecer del partido son decisiones que no entiendo y ha insistido en exceso durante ese periodo donde al final hemos terminado perdiendo 42 39 en la primera parte ha insistido en fabián coser y en avalde y eso nos ha costado el partido en ese momento las malas decisiones y tardar mucho meter a musa en meter a deck que eran los que estaban tirando del carro por momentos en el primer cuarto los que estaban liderando al equipo tardan mucho en ver los cambios principales y mecaniza mucho la segunda con la primera unidad tanto en el juego interior hoy como también sobre todo en el exterior hoy creo que tarda mucho en hacer los cambios y en ver las situaciones colectivo individuales de los partidos lo que requiere el equipo y que los primeras espadas han tenido que entrar antes y chus mateo los ha tenido demasiados tiempos sentados demasiado tiempo y por ahí se te ha podido ir el partido es verdad que luego lo has reconducido y has podido competir pero de verdad mi sensación es que he sido más por los jugadores individualmente que por el propio entrenador de sus decisiones de verdad yo pienso que a día de hoy por momentos chus mateo pues corta las alas a ciertos jugadores y al equipo en ciertos momentos y que seguro que sí y os lo digo que ha acertado en cosas pero en el más menos creo que ha sido más negativo que positivo para su equipo un partido donde por lo demás pues hoy tabares lo ha peleado todo 21 de valoración en vip y 13 13 puntos con también cuatro rebotes luego pues cualquiera tiene sus momentos de tapones de intimidar tal rebotes de un partido pues con muse y de que intentando es decir los jugadores creo que han luchan tenido bregan tenido sacrificio han demostrado estar preparados para ganar a cualquiera como ya sabemos pero creo que hay en momentos donde necesitan la lucidez mental del entrenador de cambiar las defensas bien hacer algún ajuste defensivo de preparar alguna cosa diferente en ataque el ataque yo lo veo un poco caótico es verdad que hay calidad hay muy buenas manos muy buenas piernas jugadores que saben decidir pero no he visto un equipo ordenado en la pista he visto un equipo luchador fajador que va al barro que va con todo con espíritu el entrenador en eso tendrá que ver también por supuesto pero creo que es más una cuestión individualizada de los jugadores cuando tienes que dar respuestas a situaciones con la pizarra con defensas con situaciones que pueda desestabilizar a un entendido en este aspecto como entiendo que es en guía tamán tu hay no ha sido capaz de trabajar eso luego es un partido que al final pues podría ser ganó perfectamente porque has estado súper metido los pequeños detalles y luego evidentemente pues unas decisiones arbitrales que son las que son porque nos han pitado no sé si cuatro antideportivas a ellos ninguno ninguna con una nieta man que protestaba con unos jugadores que también hacían cosas o qué pasa sólo eran los del real madrid los que protestaban y sólo chus mateo los demás no hacían nada no chico me parece que ha habido muchísimo criterio casero en favor de esta gente creo que sí sinceramente ha sido un factor a tener en cuenta es un partido decisivo no el real madrid está ahí pues tercero segundo donde tiene que estar por calidad y por plantilla a día de hoy en euroliga tiene que estar ahí y ahí está luego pues la gente me saldrá diciendo el madrid va primero en acb y en euroliga hasta dónde está si vamos a ver cómo termina todo ojalá ojalá que ganemos absolutamente todo euroliga ligandesa hagamos doblete un temporadón descomunal mi sensación es que tenemos una plantilla infrautilizada que se puede mejorar y desde aquí ya os avanzo que el asunto que son ya me genera mala espina creo que no se está manejando bien seguramente el jugador tampoco sea el tipo con la personalidad mejor dentro de lo que es un equipo pero cuando tú lo fichaste es un tío que tiene mucha experiencia en europa y en ebea tú sabes lo que es le conoces además de españa que estás enfrentado con el chus mateo lo conoce lo conoce perfectamente entonces sabes qué tipo de personalidad es cuando se le fichó chico tienes que saberlo utilizar para eso no haberlo traído y que haberlo dejado en otro equipo que a lo mejor lo sacaba más partido cuando lo dejas volar pues suele hacerlo muy bien pero es un jugador irregular pero en defensa te da todo en el rebote te da todo te da otros inputs te da carácter agresividad te da piernas pocas piernas como la de geson ya en europa y luego cuando tiene el día como hoy que empezaba a notar vas y lo quitas no tiene explicación ha habido un momento que se ha sentado al fondo ni en el banquillo y ha puesto una cara de ironía como que esto no lo entiende es un asunto que hay que mejorar y manejar por cierto ya no hemos ante su ex equipo como se sabía es súper motivado creo que ha hecho un partido por momentos de mucha calidad ya no de mucha calidad no lo que esperábamos uno de los líderes hoy junto a eddie de que ha estado soberbio también gabidec ha habido un momento buenísimo en la primera parte también en la segunda parte de los que también ha dado respuesta al equipo pero próxima parada milán espero que sea un partido a priori más asequible hay que ganarlo una doble jornada muy dura un marzo loquísimo que estamos viviendo de partidos pero con temas que me preocupan son solventables como siempre digo hay tiempo para todo tiempo para todo pero hay cosas del equipo que no me terminan de convencer y si hay alguien que no le gusta que sea medianamente crítico sin faltar al respeto pues lo siento muchísimo creo que hay cosas que no las está manejando del todo bien a nivel de pizarra y a nivel de jugadores y de roles en el vestuario creo que no mi sensación por mi experiencia de lo que yo consumo como aficionado mi sensación en fin déjame tu comentario al respecto que te ha parecido el partido real madrid todo esto que te estoy comentando arbitraje jugadores que son ya el efe es que te ha parecido no singleton clave larkin clave vas a michis en lo poco que ha podido jugar muy bien tibor place con sus cosas también bryant demostrando que es un jugador muy útil o incluso sin rodríguez wadá se pasó al frente o sea que un equipo que es el bicampeón de euroliga y por algo lo es por eso nos ganó entre otras cosas por eso nos ganó al final de la euroliga en fin chavales no me enrollo más dejarme por su comentario nos vemos en el próximo vídeo chao